¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video, pues el día de hoy estamos jugando un poquito del nuevo Assassin's Creed Valhalla. Muchísimas gracias a Ubisoft por dejarnos jugar este título que todavía falta para que salga, pero ya lo tenemos aquí de primera mano. Aquí hay un andego lobo que me quiere atacar. ¿Por qué lobo? No lobo, venga lobito. Ande, ok, sí, sí se puede. ¡Venga lobo! ¡Oh, oh, oh! Este escudo y esta hacha. Este escudo y esta hacha nada más. Venga lobo, venga lobo. ¿Puedo dar golpe fuerte? ¿Puedo dar golpe débil? Ok, el sistema de combate es similar al de los otros Assassin's Creed. Creo que de eso no hay mucho problema, te cubres, golpeas, golpe fuerte y con este apuntas para el... ¿Alguien que me grita? ¿Quién me está gritando? ¿Eres tú caballo? No me grites mendigo caballo. Tengo la paciencia que tenían los demás. ¡Oy, vikingo! No me estés forzando mi paciencia, por favor. Lo que sí... Ah, me puedo patear, ok. Iba a decir que cuando estoy en el caballo no puedo pelear, pero sí, sí puedo. Ah, cari, ¿qué es esto? Vean esto, el caballo da vueltas y yo no. ¿Usted quién es? Ah, patada, patada, patada. ¿No puedo patearlo? ¡Quiero patearlo! ¡Patearlo! ¡Patearlo, no! Sí, sí, sí lo puedo patear. Sí los puedo patear, mira. Tenemos ahí arriba el mapa y creo que tenemos algunos objetivos que podemos usar. Miren, acá tenemos un marcador azul. Creo yo que este es el principal de todos. Ese vendría siendo como que el marcador de una de las misiones, quiero pensar. Vengo por una misión, niño. Ok, creo que quiere jugar a las escondidas el niño este. Me esconderé. ¡Quítate, perro, que delatas mi posición! ¡Ah, perro! Me haces cosquillas, perro, quítate. Vamos acá, vamos al cuerno. Ok. ¡Todos los vikingos, reúnanse! ¡Remen, vikingos! ¡Remen! Quiero verlos sudar como marranos. Creo que vamos llegando. Atentos, vikingos, porque no sé qué caramba nos estará esperando ahí. Ok, creo que vamos a atacarlos, eh. ¡Oh, ya los mandé a la... Ya los mandé a raidear! Yo ni en cuenta. A ver, déjenme, le doy uno en la cabezota a ese, compa. ¡Ya! ¿Te quitas, por favor, brother? No te quiero dar... ¡Joder, es un malo! ¡Se quitan, por favor! Gracias, eh. Se supone que me estoy cubriendo, pero los está masacrando. ¿Qué onda? Creo que viene por... Hay un arquero allá arriba, ya lo vi. ¡Denle! ¡Arco, arco! ¡Adiós! Por supuesto que sí. Espera, espera, espera. ¡Uah! Me encargo de esto. ¿Les pega con el escudo? ¿Acaso le estás pegando con el escudo? Esos combos que hace son diferentes. No sé en qué consiste que me cambie el combo, pero antes se cubría. Déjales, aviento un cadáver. Déjales, aviento un cadáver. A ver si con esto... Voy, voy, voy. Voy. Ah, ya vi cómo te cubres. Se sigue cubriendo igual. Yo pensaba que te cubrías. No, pues de hecho sí te cubres. Entonces, ¿qué onda? Me lo llevaré nada más porque sí. Digo, todos los cadáveres tienen que ser enviados al océano. ¡Para allá! ¡A dormir con los peces, mijo! Creo que me estoy pelando. Creo que me estoy muriendo. De alguna razón que no comprendo. Claro, será porque me están disparando. Muy probablemente. Y lo peor de todo es que no me curo. ¡Oh! Me puedo curar. ¡Oh! Para curarte. Aquí no es de que... Aquí no es de que te curas solito, ¿eh? Aquí no es de que te curas solito. Tienes que consumir... Me dice... Tienes que consumir algo para curarte. No vi bien que me decía que me... Que me decían de dejarar su whatsapp. Somos bien montoneros. ¡Somos bien montoneros! ¡No! Hay que infundirles temor. Y para infundirles temor hay que quemar a este men. Ahí. Ok, falta este compa. Mira, es un... Creo que es el patrón este. Nosotros allá peleando con quién sabe quién. Venga. Venga. ¡Venga! ¡Ay! ¡Sí se rompe la guardia! ¡Nada más te tienes que cubrir en el momento correcto! ¡Qué buena ejecutada, eh! En clarito vi como que había atravesado la pared. Pero no, aquí se quedó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Toma a tu compañero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Toma a tu míndigo compañero! ¡Eh! ¿Qué hubo? Sé que me aventó, pero mira. Te comes esto... Y te curas. Está bien loco. ¡Ya te vi, Soquete! ¡Vente! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien rota esa guardia! ¡Venga! ¡Otra guardia rota! ¡Toma! Guardia rota. ¡Guelpe fuerte para romper la méndiga guardia! ¡Guelpe fuerte para romper la guardia! ¡Ay! ¡No vi la ejecución! ¡Me tapó el barril! ¡Tenía que tapar un barril! ¡Eh! ¡Me aventaste! ¡Me estás aventando porquerías, eh! ¡Soy una dama! ¡Me kinga, pero dame! ¡No, espérate! ¡Ay, jole! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto raro? ¡Venga! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ande! ¡Ande! ¡Oh, shit! ¡Qué baja, eh! ¡Lo que baja ese bro! ¡Los músculos no los tiene en vano! ¡Esa luz me sigue! ¡Eso! ¡Me lo dejan, por favor! ¡No me lo muevan! ¡No me lo muevan! ¡Ya! 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 ¡Se acabó! ¡Ok! ¡Parece que esto eras tú! ¡Tú eras, ¿no? ¡Tú eras el graciosito que estaba ahí pasándose de lanza con la dama vikinga! ¡Pues te vas por la ventana, papá! ¡Oh, sí se rompió! ¡No, mamá! ¡Sí se rompió la ventana! ¡No cabes! ¡Estás tan grande que no cabes, bro! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? ¡Estás tan grande que no cabes por la ventana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bueno, ya lo dejaremos ahí! ¡Wow! New skill point Nuevo punto de habilidad Porque completamos una misión Entonces, ahora vamos aquí a skill Ok, global power Ok, según las habilidades que asignemos Esto es muy diferente Es un sistema... Este es un sistema muy distinto Porque, nótese, que no aparece ninguna barra de nivel A diferencia de Assassin's Creed Origins Y Assassin's Creed Odyssey No subes de nivel como tal Que juntas experiencia y vas subiendo de nivel Sino que obtienes puntos de habilidad Los asignas Y en base a lo que tú vas asignando Vas asignando en la parte de abajo Aumenta tu poder Básicamente, tu nivel de poder En este momento es de 55 Y según los nodos que yo asigne Es ahí donde todo empieza a funcionar De reversa, de reversa Se acabó el show aquí amigos La fiesta ha terminado, vámonos ¿Qué es eso? Es un mendigoso, si es un oso A ver, a ver, a ver Esto está peligroso El osito, no quiero nada No quiero tener nada que ver con el osito Sus osos, ¿por qué? Nada más quieren venir por mí A ver Dele Oh 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 No 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 ¡Mendigoso! Ok, el reto más grande para un vikingo Es que si era un oso Así que No, olvídalo Está bien grandote Me largo de aquí ¡Me perdido el mendigoso! Ayuda Solitaria camina la vikinga La gente se pone a murmurar Ahí está otra vez Lo regresé a la normalidad Escudo en la mano izquierda Esta cosa en la mano derecha ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Ya me vi! ¡Ja ja ja! ¡Mendigoso! Que los mate el oso Sí, ¿por qué no? Que los mate el mendigoso ¡Ande! 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 ¡Fuu! Óyeme la cadenita ¿Eh? ¡Oh oh! Estoy en problemas Estoy en problemas aquí Venga Cadenita a Dios Cadenita a Dios Viene el oso ¡Viene el oso! ¡Viene el oso! Sí, no Yo mejor le corré aquí No puedo esquivar Venga Otra vez Una vez más ¡Una vez más! Hazme el favor ¡Venga! Ahora sí ¡Ójale! ¡Ójale! ¿Qué pasó ahí? ¡No manches! Eso es total y completamente nuevo Venga oso Otra comidita para usted Venga Venga Golpeale Golpeale mijo Golpeale mijo ¡Oh! Si le das en las piernas Ya entiendo ¿Por qué se ve naranja? ¿Qué hubo? ¿Usted quién es? ¡Ay! Creo que es un civil Ok, no Perdón Ahí va ¡Oh! Me mataron Creo que es mala idea Meterme con tantos a la vez Oye, esto está bueno Porque cuando los atures Vean que los enemigos Tienen dos barras De... Dos barras Arriba de ellos Una es su salud Y la otra me parece Que es Estamina No sé si es Estamina o qué Pero cuando les bloqueas Los suficientes golpes Es como que se les rompe La guardia Y puedes hacerles Esa ejecución Que acaban de ver Lo cual está muy bien Porque te ahorra muchísimo Muchísimo tiempo de combate Sobre todo cuando te enfrentas Contra muchos A la vez Como yo lo hice Hace un momento Que terminaron Masacrándome Mira El arquero Fue el desgraciado Que... ¡Ay, joder! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Permiso Permiso El problema no es Este ya no le voy a dar así Porque la última vez La última vez exploté Cuando traté de matarlo así Así que no pienso hacerlo de nuevo No de nuevo Creo que alguien me vio Voy a agarrar una vasija de estas Miren Miren, miren, miren esto ¡Dónde lejos! ¡La me trabé! Otra vez no puede ser Toma Toma Bueno, el sigilo se acabó ¡Shot! ¡Wap! ¡Pah! ¡Ah, miren! Es el bailarín de hace rato Cada vez es más fácil Echarse estos bailarines ¡Pu! ¡Fua! ¡Shia! ¡Hu! ¡Hande! ¡Con su propia lanza! Mira nada más Con su propia lanza ¡Shu! ¡Shua! ¡Hu! 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 ¿Adiós? Otro menos Oye, ya le agarré a las mecánicas de combate Creo que para la cuarta vez Que me exploto a mí mismo Ya le agarro a las mecánicas de combate Esa es mi regla Me tengo que explotar dos veces antes de agarrarle Las mecánicas de juego ¡No manches! ¿Qué es esto? Un león ¿Qué es? ¿Leones marinos? ¿Lobos marinos? ¿Qué son? ¡Ay! ¡Sí lo puedo matar! ¡Ay! ¡Me lo como! ¡Y me curo! ¡Wow! Parece que esta vez vamos a una batalla bastante seria ¿Eh? Porque vamos todos ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto sí parece Thor está con nosotros Thor nos acompaña ¡Se están quemando! ¿Cómo pueden estar vivos? ¿Cómo pueden estar vivos si se están quemando? Ahí está No lo entiendo Eran los hombres en llamas ahí Eran los hombres en llamas No puedo creerlo Oye, qué bonito sistema de combate ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulada es esto! ¡Opa! Es una belleza este sistema de combate ¡Me encanta! Es mucho, mucho mejor a la anterior Pero muchísimo mejor a la anterior Es más ágil Es que el combate es más dinámico O sea, puedes hacer más cosas O vas por ahí Masacrando ingleses Ya sea con hachas o con Ya sea con hachas o con flechas ¿Qué pasa si le doy? ¡Oh! ¡Aja! ¡No manches! Oye, qué buena estuvo esa Buena esa Estos infelices no dejan de Ándele Ándele ¡Ja, ja! ¡Qué mate infeliz! ¡Ay! Ya no tengo flechas Híjole, ¿ahora cómo lo voy a hacer? Venga, venga A este que es el fuerte Yo me lo reviento Claro que sí A este que es el fuerte Me lo reviento Salió volando Salió volando Porque sí Porque yo lo ¡Pum, pum, pum! ¡Fuuu! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, eh! Me recuerda a la bella Cassandra Pero un poco más habilidosa a ella, eh Esta es un poquito más habilidosa Por ser vikinga, supongo Me están... ¡Uy! Un grandote No ¡Ah, Karen! Se frenó ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno que te frenaste! Porque no creo que hubiera podido esquivarte esa Ok Mejor me alejo, ¿sabes? No pienso batallar con él ¡Me muevo, me muevo, me muevo! Venga Venga, hombre grande Venga, hombre grande y varonil Vamos a darle unos hachazos ¡Me estoy quemando! No puedo creerlo Toma en tus partes ¡Híjole, no tengo! ¡Está muy grandote este men! Creo que está medio tondo Por el tamaño Está muy grandote Pero como que le afecta el tamaño Míralo Ataco a todos, ¿eh? Aguas, aguas Que son dos grandotes Aguas, que son dos grandotes ¡Ándele! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda, brother! Saliste volando hasta la fregada Mira nomás ese casco de vikinga, caray No importa cuál Assassin's Creed sea Yo siempre he sido de los que en este juego están buscando A ver con quién se pelean Llámenme loco ¡Por Odín! Mira, ese es un cuervo Quiere decir que Odín está con nosotros No es cierto, no es un cuervo Es un mendigo No sé No sé ni siquiera qué es de lo Bueno, es un pájaro cualquiera No vamos a dejarlo en que es un pájaro cualquiera Perdón, señora No la quiero atropellar No la quiero atropellar No los quiero atropellar Perdón, perdón, eh No quiero Ah, chico, qué pez con ese mendigo venado Ok, se la ganó Toma Oh, buen flechazo Muy buen flechazo No es porque yo haya dado ese flechazo Pero muy buen flechazo Ve cómo quedó Con las trompas en el suelo Como debe ser Por andarse metiendo con la vikinga Solitaria camina la vikinga ¿Qué? ¿Vienes? 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 ¡Pu! ¡Pu! Venga Tírale Tírale con lo que tengas Tírale con lo que tengas, papá Tírale con lo que tengas Venga Venga Hombre grande ¡Qué preciosura, eh! ¡Qué preciosa ejecución! Vean eso ¡Toma! ¡Ándale con su propio y méndigo escudo, caray! Eso les pasa por copiarme mis hachas ¿Qué no saben que las hachas son vikingas? No inglesas, no Vikingas Y pues bueno, gente Esto es un poquito De lo mucho que pudimos jugar De Assassin's Creed Valhalla Muchas gracias a Ubisoft Por dejarnos jugar Si este video te gustó No te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like Y si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Porque es gratis Y así puedes ver más videos como este Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Recuerden que mis redes sociales oficiales Las tienen aquí abajo en la descripción